Como el gramófono echaba a perder en mi cuarto de estudio el aire de ascética espiritualidad, como los bailes americanos irrumpían, extraños y perturbadores, hasta destructores, en mi cuidado mundo musical, así penetraba de todos lados algo nuevo, temido, disolvente en mi vida, hasta entonces de trazos tan firmes y tan severamente delimitada. El tratado del lobo estepario y Armanda tenían razón con su teoría de las mil almas. Diariamente se mostraban en mí, junto a todas las antiguas, algunas nuevas almas más. Tenían aspiraciones, armaban ruido, y yo veía ahora claramente, como una imagen ante mi vista, la quimera de mi personalidad anterior. Había dejado valer exclusivamente el par de facultades y ejercicios, en los que por casualidad estaba fuerte y me había pintado la imagen de un Harry y había vivido la vida de un Harry, que en realidad no era más que un especialista, formado muy a la ligera, de poesía, música y filosofía. Todo lo demás de mi persona, todo el restante caos de facultades, afanes, anhelos, me resultaba molesto y le había puesto el nombre de lobo estepario. A pesar de todo, esta conversión de mi quimera, esta disolución de mi personalidad, no era en modo alguno solo una aventura agradable y divertida. Era, por el contrario, a veces amargamente dolorosa, con frecuencia casi insoportable. El gramófono sonaba a menudo, de una manera verdaderamente endiablada, en medio de este ambiente, donde todo estaba templado a otros tonos tan distintos. Y alguna vez, al bailar mis one steps, en cualquier restaurante moda entre todos los elegantes hombres de mundo y caballeros de industria, me resultaba yo a mí mismo un traidor de todo lo que durante la vida entera me había sido respetable y sagrado. Si Armanda me hubiera dejado solo, aunque no hubiera sido más que una semana, me hubiese vuelto a escapar muy pronto de estos penosos y ridículos ensayos de mundología. Pero Armanda estaba siempre allí, aunque no la veía todos los días. Siempre era yo observado, dirigido, custodiado, sancionado por ella. Hasta mis furiosas ideas de rebeldía y de huida me las leía ella, sonriente de mi cara. Con la progresiva destrucción de aquello que yo había llamado antes mi personalidad, empecé también a comprender por qué, a pesar de toda la desesperación, había tenido que temer, de modo tan terrible, a la muerte. Y empecé a notar que también este horrible y vergonzoso miedo a la muerte era un pedazo de mi antigua existencia burguesa y fementida. Este señor Haller, de hasta entonces, el escritor de talento, el conocedor de Mozart y de Goethe, el autor de observaciones dignas de ser leídas sobre la metafísica del arte, sobre el genio y sobre lo trágico, el melancólico ermitaño en su celda abarrotada de libros, iba siendo entregado por momentos a la autocrítica, y no resistía por ninguna parte. Es verdad que este inteligente e interesante señor Haller había predicado buen sentido y fraternidad humanas, había protestado contra la barbarie de la guerra, pero durante la guerra no se había dejado poner junto a una tapia y fusilar, como había sido la consecuencia apropiada de su ideología, sino que había encontrado alguna clase de acomodo, un acomodo naturalmente muy digno y muy noble, pero de todas formas un compromiso. Era, además, enemigo de todo poder y explotación, pero guardaba en el banco varios valores de empresas industriales, cuyos intereses iba consumiendo sin remordimiento de conciencia. Y así pasaba con todo. Ciertamente que Harry Haller se había disfrazado en forma maravillosa de idealista y despreciador del mundo, de anacoreta lastimero y de iracundo profeta, pero en el fondo era un burgués, encontraba reprobable una vida como la de Armanda. Le molestaban las noches desperdiciadas en el restaurante y los duros malgastados allí mismo, y le remordía la conciencia y suspiraba no precisamente por su liberación y perfeccionamiento, sino por el contrario. Suspiraba con afán por volver a los tiempos cómodos, cuando sus jugueteos espirituales aún lo divertían y le habían proporcionado renombre. Exactamente lo mismo los lectores de periódicos desdeñados y despreciados por él, suspiraban por volver a la época ideal de antes de la guerra. Por ello era más cómodo que sacar consecuencias de lo sufrido. ¡Ah, demonio! ¡Daba asco este señor Haller! Y, sin embargo, yo me aferraba a él y a su larva que ya iba disolviéndose, a su coqueteo con lo espiritual, a su miedo burgués a lo desordenado y casual, entre lo que había que contar también a la muerte. Y comparaba con sarcasmo y lleno de envidia al nuevo Harry que se estaba formando, a este algo tímido y cómico diletante de los salones de baile, con aquella imagen de Harry antigua y pseudo-ideal, en la cual, entre tanto, había descubierto todos los rasgos fatales que tanto le habían atormentado entonces cuando el grabado de Goethe en la casa del profesor. Él mismo, el viejo Harry, había sido un Goethe así burguesmente idealizado, un héroe espiritual de esta clase con nobilísima mirada, radiante de sublimidad, de espíritu y de sentido humano, lo mismo que de brillantina y emocionado casi de su propia nobleza de alma. Diablo, a este lindo retrato le habían hecho, sin duda, grandes agujeros. Lastimosamente había sido desmontado el ideal señor Haller. Parecía un dignatario saqueado en la calle por bandidos, con los pantalones hechos jirones, que hubiese debido a aprender ahora el papel de andrajoso, pero que llevaba sus andrajos como si aún colgaran órdenes de ellos y siguiera pretendiendo lastimeramente conservar la dignidad perdida. Una y otra vez hube de coincidir con Pablo, el músico, y tuve que revisar mi juicio acerca de él, porque a Armanda le gustaba y buscaba con afán su compañía. Yo me había pintado a Pablo en mi imaginación como una bonita nulidad, como un pequeño Adonis, un tanto vanidoso, como un niño alegre y sin preocupaciones, que toca complacer su trompeta de feria y es fácil de gobernar con unas palabras de elogio y con chocolate. Pero Pablo no preguntaba por mis juicios, le eran indiferentes, como mis teorías musicales. Cortés y amable, me escuchaba siempre sonriente, pero no daba nunca una verdadera respuesta. En cambio, parecía que, a pesar de todo, había yo excitado su interés. Se esforzaba ostensiblemente por agradarme y por demostrarme su amabilidad. Cuando una vez, en uno de estos diálogos sin resultado, me irrité y casi me puse grosero, me miró consternado y triste a la cara. Me cogió la mano izquierda y me la acarició. Y me ofreció de una pequeña cajita dorada algo para aspirar, diciéndome que me sentaría bien. Pregunté con los ojos a Armanda. Esta me dijo que sí con la cabeza y yo lo tomé y aspiré por la nariz. En efecto, pronto me refresqué y me puse más alegre. Probablemente había algo de cocaína en el polvo. Armanda me contó que Pablo poseía muchos de estos remedios que recibía clandestinamente y que a veces los ofrecía a los amigos y en cuya mezcla y dosificación era maestro. Remedios para aletargar los dolores, para dormir, para producir bellos sueños, para ponerse de buen humor, para enamorarse. Un día lo encontré en la calle, en el malecón, y se me agregó enseguida. Esta vez logré por fin hacerlo hablar. Señor Pablo, le dije, iba jugando con un bastoncito delgado, negro y con adornos de plata. Usted es amigo de Armanda. Este es el motivo por el cual yo me intereso por usted. Pero he de decir que usted no me hace la conversación precisamente fácil. Muchas veces he intentado hablar con usted de música. Me hubiera interesado oír su opinión, sus contradicciones, su juicio. Pero usted ha desdeñado darme ni siquiera la más pequeña respuesta. Me miró riendo cordialmente y en esta ocasión no me dejó a deber la contestación, sino que dijo con toda tranquilidad, ¿ve usted? A mi juicio no sirve de nada hablar de música. Yo no hablo nunca de música. ¿Qué hubiese podido responderle yo a sus palabras tan inteligentes y apropiadas? Usted tenía tanta razón en todo lo que decía. Pero vea usted, yo soy músico y no erudito, y no creo que en música el tener razón tenga el menor valor. En música no se trata de que uno tenga razón, de que se tenga gusto y educación y todas esas cosas. Bien, pero entonces, ¿de qué se trata? Se trata de hacer música, señor Haller, de hacer música tan bien, tanta y tan intensiva como sea posible. Esto es, Messier. Si yo tengo en la cabeza todas las obras de Vague y de Haydn y sé decir sobre ellas las cosas más juiciosas, con ello no se hace un servicio a nadie. Pero si yo cojo mi tubo y toco un Jimmy de moda, lo mismo da que sea bueno o malo, ha de alegrar sin duda a la gente. Se les entra en las piernas y en la sangre. De esto se trata nada más. Observe usted en un salón de baile las caras en el momento en que se desata la música después de un largo descanso. ¿Cómo? Brillan entonces los ojos, se ponen a temblar las piernas, empiezan a reír los rostros. Para esto se toca la música. Muy bien, señor Pablo, pero no hay solo música sensual, la hay también espiritual. No hay solo aquella que se toca precisamente para el momento, sino también música inmortal que continúa viviendo aun cuando no se toque. Cualquiera puede estar solo tendido en su cama y despertar en sus pensamientos una melodía de la flauta encantada o de la pasión de San Mateo. Entonces se produce música sin que nadie sople en una flauta ni rasque en un violín. Ciertamente, señor Haller, también el Yernin y el Valencia son reproducidos calladamente todas las noches por personas solitarias y soñadoras. Hasta la más pobre mecanógrafa en su oficina tiene en la cabeza el último One Last Tip y el teclea en las letras llevando su compás. Usted tiene razón, todos estos seres solitarios yo les concedo a todos la música muda, sea el Yernin o la flauta encantada o el Valencia. Pero, ¿de dónde han sacado sin embargo estos hombres su música solitaria y silenciosa? La toman de nosotros, de los músicos. Antes hay que tocarla y oírla y tiene que entrar en la sangre para poder luego uno en su casa pensar en ella en su cámara y soñar con ella. Conformes, dije secamente, sin embargo, no es posible colocar en un mismo plano a Mozart y al último Foxtrot y no es lo mismo que toque usted a la gente música divina y eterna o barata música del día. Cuando Pablo percibió la excitación en mi voz puso enseguida su rostro más delicioso. Me pasó la mano por el brazo acariciándome y dio a su voz una dulzura increíble. Ah, caro señor, con los planos puede que tenga usted razón por completo. Yo no tengo ciertamente nada en contra de que usted coloque a Mozart y a Haydn y al Valencia en el plano que usted guste. A mí me es enteramente lo mismo. Yo no soy quien ha de decidir en esto de los planos. A mí no han de preguntarme sobre él particular. A Mozart quizás lo toquen todavía dentro de cien años y el Valencia acaso dentro de dos ya no se toque. Creo que esto se lo podemos dejar tranquilamente al buen Dios que es justo y tiene en su mano la duración de la vida de todos nosotros y la de todos los valses y todos los foxtrotts y hará seguramente lo más adecuado. Pero nosotros los músicos tenemos que hacer lo nuestro lo que constituye nuestro deber y nuestra obligación. Hemos de tocar precisamente lo que la gente pide en cada momento y lo hemos de tocar tan bien, tan bella y persuasivamente como sea posible. Suspirando hube de desistir, con este hombre no se podían atar cabos. Ciegos entre ciegos, las tinieblas serán la luz y la inmovilidad la danza. Seis ciegos, seis ciegas y un bebé esperan en medio del bosque de una isla casi desierta al hombre que los guía. Entre el rumor del mar, los pájaros nocturnos, el viento en las hojas secas, recuerdos y desencuentros transitan la oscura espera entre la desazón y la esperanza. Alguien parece avanzar sobre ellos en medio de las tinieblas. En algunos instantes aparecían revueltos de una manera enteramente extraña lo antiguo y lo nuevo, el dolor y el placer, el temor y la alegría. Tan pronto estaba yo en el cielo como en el infierno, la mayoría de las veces en los dos sitios a un tiempo. El viejo Harry y el nuevo vivían juntos hora en paz, hora en lucha encarnizada. De cuando en cuando el viejo Harry parecía estar totalmente inerte, muerto y sepultado y surgir luego de pronto dando órdenes tiránicas y sabiéndolo todo mejor. Y el Harry nuevo, pequeño y joven, se avergonzaba, callaba y se dejaba apretar contra la pared. En otras horas cogía el nuevo Harry al viejo por el cuello y le apretaba valientemente. Había grandes alaridos, una lucha a muerte. Mucho pensar en la navaja de afeitar. Pero con frecuencia se agolpaban sobre mí en una misma oleada la dicha y el sufrimiento. Un momento así fue aquel en que, pocos días después de mi primer ensayo público de baile, al entrar una noche en mi alcoba, encontré, para mí inenarrable asombro y extrañeza, para mi temor y mi encanto, a la bella María acostada en mi cama. De todas las sorpresas a las que me había expuesto a Armanda hasta entonces, fue ésta la más violenta. Porque no dudé ni un instante de que era ella la que me había enviado esta ave del paraíso. Por excepción, aquella tarde no había estado con Armanda, sino que había ido a la catedral a oír una buena audición de música religiosa. Había sido una bella excursión melancólica a mi vida de otro tiempo, a los campos de mi juventud, a las comarcas del Harry ideal. En el alto espacio gótico de la iglesia, cuyas hermosas bóvedas de redes oscilaban de un lado para otro como espectros vivos en el juego de las contadas luces, había oído piezas de Bux de Hude, de Pachebel, de Vague y de Hayden. Había marchado otra vez por los viejos senderos amados. Había vuelto a oír la magnífica voz de una cantante de obras de Vague, que había sido amiga mía en otro tiempo y me había hecho vivir muchas audiciones extraordinarias. Los ecos de la vieja música, su infinita grandeza y santidad, me habían despertado todas las sublimidades, delicias y entusiasmos de la juventud. Triste y abismado estuve sentado en el elevado coro de la iglesia, huésped durante una hora de este mundo notable y bienaventurado que fue un día mi elemento. En un dúo de Hayden se me habían saltado de pronto las lágrimas. No esperé el fin del concierto, renuncié a volver a ver a la cantante. Oh, cuántas noches radiantes había pasado yo en otro tiempo con los artistas después de conciertos así. Me escurrí de la catedral y anduve corriendo hasta cansarme por las oscuras callejas, en donde aquí y allá, tras las ventanas de los restaurantes, tocaban orquestas de jazz las melodías de mi existencia presente. Oh, en qué siniestro torbellino se había convertido mi vida. Mucho tiempo estuve reflexionando también durante aquel paseo nocturno acerca de mi extraña relación con la música y reconocí una vez más que esta relación tan emotiva como fatal para con la música era el sino de toda la intelectualidad alemana. En el espíritu alemán domina el derecho materno, el sometimiento a la naturaleza en forma de una hegemonía de la música como no lo ha conocido nunca ningún otro pueblo. Nosotros, las personas espirituales, en lugar de defendernos virilmente contra ello y de prestar obediencia y procurar que se preste oídos al espíritu, al logos, al verbo, soñamos todos con un lenguaje sin palabras, que dígalo inexpresable, que refleje lo irrepresentable. En lugar de tocar su instrumento lo más fiel y honradamente posible, el alemán espiritual ha vituperado siempre a la palabra y a la razón y a mariposeado con la música. Y en la música, en las maravillosas y benditas obras musicales, en los maravillosos y elevados sentimientos y estados de ánimo que no fueron impelidos nunca a una realización, se ha consumido voluptuosamente el espíritu alemán y ha descuidado la mayor parte de sus verdaderas obligaciones. Nosotros, los hombres espirituales, todos no nos hallábamos en nuestro elemento dentro de la realidad, le éramos extraños y hostiles. Por eso también era tan deplorable el papel del espíritu en nuestra realidad alemana, en nuestra historia, en nuestra política, en nuestra opinión pública. Con frecuencia en otras ocasiones había yo meditado sobre estas ideas, no sin sentir a veces un violento deseo de producir realidad, también en alguna ocasión, de actuar alguna vez seriamente y con responsabilidad, en lugar de dedicarme siempre solo a la estética y a oficios artísticos espirituales. Pero siempre acababa en la resignación, en la sumisión a la fatalidad. Los señores generales y los grandes industriales tenían razón por completo, no servíamos para nada los espirituales, éramos una gente inútil, extraña a la realidad, sin responsabilidad alguna de ingeniosos charlatanes. ¡Ah, diablo, la navaja de afeitar! Saturado así de pensamientos y del eco de la música, con el corazón agobiado por la tristeza y por el desesperado afán de vida, de realidad, de sentido y de las cosas irremisiblemente perdidas, había vuelto al fin a casa, había subido mis escaleras, había encendido la luz en mi gabinete e intentado en vano leer un poco, había pensado en la cita que me obligaba a ir al día siguiente por la noche al bar Cecil a tomar whisky y a bailar, y había sentido rencor y amargura no sólo contra mí mismo sino también contra Armanda. No hay duda de que su intención había sido buena y cordial de que era una maravilla de criatura, pero hubiera sido preferible que aquel primer día me hubiese dejado sucumbir, en lugar de atraerme hacia el interior y hacia la profundidad de este mundo de la broma, confuso, raro y agitado, en el cual yo de todos modos habría de ser siempre un extraño y donde lo mejor de mi ser se derrumbaba y sufría horriblemente. Y en este estado de ánimo apagué lleno de tristeza la luz de mi gabinete. Lleno de tristeza busqué la alcoba, empecé a desnudarme lleno de tristeza. Entonces me llamó la atención un aroma desusado, olía ligeramente a perfume y al volverme vi acostada dentro de mi cama a la hermosa María, sonriendo algo asustada con sus grandes ojos azules. María, dije, y mi primer pensamiento fue que mi casera me despediría cuando se enterara de esto. He venido, dijo ella en voz baja. ¿Se ha enfadado usted conmigo? No, no, ya sé que Armanda le ha dado a usted la llave. Bien está. Oh, usted se ha enfadado. Me voy otra vez. No, hermosa María, quédese usted. Solo que yo precisamente esta noche estoy muy triste. Hoy no puedo estar alegre. ¿Acaso mañana pueda volver a estarlo? Me había inclinado un poco hacia ella. Entonces cogió mi cabeza con sus dos manos grandes y firmes, la atrajo hacia sí y me dio un beso largo. Luego me senté en la cama a su lado. Cogí su mano, le rogué que hablara abajo, pues no debían oírnos y le miré a la cara hermosa y plena. Qué extraña y maravillosa descansaba allí sobre mi almohada como una flor grande. Lentamente llegó mi mano a su boca, la metió debajo de la sábana y la puso sobre su cálido pecho que respiraba tranquilamente. No es preciso que estés alegre, dijo. Ya me ha dicho Armanda que tienes penas. Ya puede una hacerse cargo. Oye, ¿te gusto todavía? La otra noche al bailar estabas muy entusiasmado. La besé en los ojos, en la boca, en el cuello y en los pechos. Precisamente hacía poco había estado pensando en Armanda con amargura y en son de queja. y ahora tenía en mis manos su presente y estaba agradecido. Las caricias de María no hacían daño a la música maravillosa que había escuchado yo aquella tarde. Eran dignas de ella y como su realización. Lentamente fui levantando la sábana de la bella mujer hasta llegar a sus pies con mis besos. Cuando me acosté a su lado me sonreía omnisciente y bondadosa su cara de flor. Aquella noche junto a María no dormí mucho tiempo pero dormí profundamente y bien como un niño. Y entre los ratos de sueño sorbí su hermosura y alegre juventud y aprendí en la conversación a media voz una multitud de cosas dignas de saberse acerca de su vida y de la de Armanda. Sabía muy poco de esta clase de criaturas y de vidas. solo en el teatro había encontrado antes alguna vez existencias semejantes hombres y mujeres semi-artistas semi-mundanos. Ahora por vez primera miraba yo un poco en estas vidas extrañas inocentes de una manera rara y de un modo raro pervertidas. Estas muchachas pobres la mayor parte por su casa demasiado inteligentes y demasiado bellas para estar toda su vida entregadas a cualquier ocupación mal pagada y sin alegría vivían todas ellas unas veces de trabajos ocasionales otras de sus gracias y de su amabilidad. En ocasiones se pasaban un par de meses tras una máquina de escribir alguna temporada eran las entretenidas de hombres de mundo con dinero recibían propinas y regalos a veces vivían con abrigos de pieles en hoteles lujosos y con autos en otras épocas en buhardillas y para el matrimonio podía alguna vez ganárselas por medio de algún gran ofrecimiento pero en general no llevaban esa idea. Algunas de ellas no ponían en el amor grandes afanes y solo daban sus favores de mala gana y regateando el elevado precio. Otras y a ellas pertenecía María estaban extraordinariamente dotadas para lo erótico y necesitadas de cariño la mayoría experimentadas también en el trato con los dos sexos vivían exclusivamente para el amor y al lado del amigo oficial que pagaba sostenían florecientes aún otras relaciones amorosas afanosas y ocupadas llenas de preocupaciones y al mismo tiempo ligeras inteligentes y a la vez inconscientes vivían estas mariposas su vida tan pueril como refinada con independencia no en venta para cualquiera esperando lo suyo de la suerte y del buen tiempo enamoradas de la vida y sin embargo mucho menos apegadas a ella que los burgueses dispuestas siempre a seguir a su castillo a un príncipe de hadas y ciertas siempre de manera semi inconsciente de un fin triste y difícil maría me enseñó en aquella primera noche singular y en los días siguientes muchas cosas no sólo lindos jugueteos desconocidos para mí y arrogramientos de los sentidos sino también nueva comprensión nuevos horizontes amor nuevo el mundo de los locales de baile y de placer de los cines de los bares y de las rotondas de los hoteles que para mí solitario y estético seguía teniendo siempre algo de inferior prohibido y degradante era para María Armanda y sus compañeras sencillamente el mundo ni bueno ni malo ni odiado ni apetecible en este mundo florecía su vida breve y llena de deseos en él estaban ellas en su elemento y tenían experiencias les gustaba un champaña o un plato especial en el grill room como a uno de nosotros puede gustarnos un compositor o un poeta y en un nuevo baile de moda o en la canción sentimental y pegajosa de un cantante de jazz ponían y derrochaban ellas el mismo entusiasmo la misma emoción y ternura que uno de nosotros en niche o en hamson María me hablaba de aquel guapo tocador de saxofón Pablo y de su song americano que él les había cantado alguna vez y hablaba de esto con un arrobamiento una admiración y un cariño que me emocionaba y conmovía mucho más que los éxtasis de cualquier gran erudito sobre goces artísticos elegidos con exquisito gusto yo estaba dispuesto a entusiasmarme con ella fuese como quisiera el song las frases amorosas de María su mirada voluptuosamente radiante abrían amplias brechas en mi estética ciertamente que había algo bello poco y escogido que me parecía por encima de toda duda y discusión a la cabeza de todo Mozart pero ¿dónde estaba el límite? no habíamos ensalzado de jóvenes todos nosotros los conocedores y críticos a obras de arte y a artistas que nos resultaban hoy muy dudosas y absurdas no nos había ocurrido esto con Liszt con Wagner a muchos hasta con Beethoven no era la floreciente emoción infantil de María por el song de América una impresión artística tan pura tan hermosa tan fuera de toda duda como la emoción de cualquier profesor por el cristán o el éxtasis de un director de orquesta ante la novena sinfonía y no se acomodaba todo esto a los puntos de vista del señor Pablo y le daba la razón a este Pablo al hermoso Pablo parecía también querer mucho María es guapo decía yo también a mí me gusta mucho pero dime María ¿cómo puedes al propio tiempo quererme a mí también que soy un tipo viejo y aburrido que no soy bello y tengo ya canas y no sé tocar el saxofón ni cantar canciones inglesas de amor no hables de esa manera tan fea corregía ella es completamente natural también tú me gustas también tienes tú algo bonito amable y especial no debe ser de otra manera más que como eres no hace falta hablar de estas cosas ni pedir cuentas de todo esto mira cuando me besas el cuello o las orejas entonces me doy cuenta de que me quieres de que te gusto sabes besar de una manera un poco así como tímidamente y esto me dice te quiere te está agradecido porque eres bonita esto me gusta mucho muchísimo y otras veces con otro hombre me gusta precisamente lo contrario que parece no importarle yo nada y me besa como si fuera una merced por su parte nos volvimos a dormir me desperté de nuevo sin haber dejado de tener abrazada a mi hermosa hermosísima flor y que extraño siempre la hermosa flor seguía siendo el regalo que me había hecho Armanda constantemente estaba esta detrás encerrada en ella como una máscara y de pronto en un intermedio pensé en Erika mi lejana y malhumorada querida mi pobre amiga apenas era menos bonita que María aun cuando no tan floreciente y fresca y más pobre en pequeñas y geniales artes amatorias y un rato tuve ante mí su imagen clara y dolorosa amada y entretejida tan hondamente con mi destino y volvió a esfumarse en el sueño en olvido en lejanía medio deplorada y de este mismo modo surgieron ante mí en esta noche hermosa y delicada muchas imágenes de mi vida llevada tanto tiempo de una manera pobre y vacua y sin recuerdos ahora alumbrado mágicamente por Eros se destacó profundo y rico el manantial de las antiguas imágenes y en algunos momentos se me paraba el corazón de arrobamiento y de tristeza al pensar qué abundante había sido la galería de mi vida cuán llena de altos astros y de constelaciones había estado el alma del pobre lobo estepario mi niñez y mi madre me miraban tiernas y radiantes como desde una alta montaña lejana y confundida con el azul infinito metálico y claro resonaba el coro de mis amistades al frente el legendario Armando el hermano espiritual de Armanda vaporosos y supraterrenos como húmedas flores marinas que sobresalían de la superficie de las aguas venían flotando los retratos de muchas mujeres que yo había amado deseado y cantado de las cuales sólo a pocas hube conseguido e intentado hacer las mías también apareció mi mujer con la que había vivido varios años y la cual me enseñara camaradería conflicto y resignación y hacia quien a pesar de toda su incomprensión personal había quedado viva en mí una profunda confianza hasta el día en que enloquecida y enferma me abandonó en repentina huida y fiera rebelión y conocí cuánto tenía que haberla amado y cuán profundamente había tenido que confiar en ella para que su abuso de confianza me hubiera podido alcanzar de un modo tan grave y para toda la vida estas imágenes eran cientos con y sin nombre surgieron todas otra vez subían jóvenes y nuevas del pozo de esta noche de amor y volví a darme cuenta de lo que en mi miseria hacía tiempo había olvidado que ellas constituían la propiedad y el valor de mi existencia que seguían viviendo indestructibles sucesos eternizados como estrellas que había olvidado y sin embargo no podía destruir cuya serie era la leyenda de mi vida y cuyo grillo astral era el valor indestructible de mi ser mi vida había sido penosa herrabunda y desventurada conducía a negación y a renunciamiento había sido amarga por la sal del destino de todo lo humano pero había sido rica altiva y señorial hasta en la miseria una vida regia y aunque el poquito de camino hasta el fin la desfigurase por entero de un modo tan lamentable la levadura de esta vida era noble tenía clase y dignidad no era cuestión de ochavos era cuestión de mundos siderales ya hace de esto nuevamente una temporada muchas cosas han ocurrido desde entonces y se han modificado solo puedo recordar algunas concretas de aquella noche palabras sueltas cambiadas entre los dos momentos y detalles eróticos de profunda ternura fugaces claridades de estrellas al despertar del pesado sueño de la extenuación amorosa pero aquella noche fue cuando de nuevo por vez primera desde la época de mi derrota me miraba mi propia vida con los ojos inexorablemente radiantes y volví a reconocer a la casualidad como destino y a las ruinas de mi vida como fragmento celestial mi alma respiraba de nuevo mis ojos veían otra vez y durante algunos instantes volví a presentir ardientemente que no tenía más que juntar el mundo disperso de imágenes elevar a imagen el complejo de mi personalísima vida de lobo estepario para penetrar a mi vez en el mundo de las figuras y ser inmortal no era este acaso el fin hacia el cual toda mi vida humana significaba un impulso y un ensayo por la mañana después de compartir conmigo mi desayuno María tuve que sacarla de contrabando de la casa y lo logré aún en el mismo día alquilé para ella y para mí en sitio próximo de la ciudad un cuartito destinado solo para nuestras citas mi profesora de baile Armanda compareció fiel a su obligación y hubo de aprender el Boston era severa e inexorable y no me perdonaba ni una lección pues estaba convenido que yo había de ir con ella al próximo baile de máscaras me había pedido dinero para su disfraz acerca del cual sin embargo me negaba toda noticia y aún seguía estándome prohibido visitarla o saber siquiera donde vivía esta temporada hasta el baile de máscaras unas tres semanas fue extraordinariamente hermosa María me parecía que era la primera querida verdadera que yo hubiese tenido en mi vida siempre había exigido de las mujeres a las que amara espiritualidad e ilustración sin darme cuenta por completo nunca de que la mujer hasta la más espiritual y la relativamente más ilustrada no respondía jamás al logos dentro de mí sino que en todo momento estaba en contradicción con él yo les llevaba a las mujeres mis problemas y mis ideas y me hubiese parecido de todo punto imposible amar más de una hora a una muchacha que no había leído un libro que apenas sabía lo que era leer y no hubiese podido distinguir a un Tchaikovsky de un Beethoven María no tenía ninguna ilustración no necesitaba estos rodeos y estos mundos de compensación sus problemas surgían todos de un modo inmediato de los sentidos conseguir tanta aventura sensual y amorosa como fuera humanamente posible con las dotes que le habían sido dadas con su figura singular sus colores su cabello su voz su piel y su temperamento hallar y producir en el amante respuesta comprensión y contrajuego animado y embriagador a todas sus facultades a la flexibilidad de sus líneas al delicadísimo modelado de su cuerpo era lo que constituía su arte y su cometido ya en aquel primer tímido baile con ella había yo sentido todo esto había aspirado este perfume de una sensualidad genial y encantadoramente refinada y había sido fascinado por ella ciertamente que tampoco había sido por casualidad por lo que Armanda la omnisciente me había escogido a esta María su aroma y todo su sello era estival era rosado no tuve la fortuna de ser el amante único o preferido de María yo era uno de varios a veces no tenía tiempo para mí algunos días una hora por la tarde pocas veces una noche entera no quería tomar dinero de mí detrás de esto se conocía a Armanda pero regalos aceptaba con gusto y si le regalaba un nuevo portamonedas pequeño de piel roja acharolada podía poner dentro también dos o tres monedas de oro por lo demás a causa del bolsillito encarnado se burló bien de mí era muy bonito pero era una antigua ya pasado de moda en estas cosas de las cuales yo entendía y sabía hasta entonces menos que de cualquier lengua esquimal aprendí mucho de María aprendí ante todo que estos pequeños juguetes objetos de moda y de lujo no solo son bagatelas y una invención de ambiciosos fabricantes y comerciantes sino justificados bellos variados un pequeño o mejor dicho un gran mundo de cosas que todas tienen la única finalidad de servir al amor refinar los sentidos animar el mundo muerto que nos rodea y dotarlo de un modo mágico de nuevos órganos amatorios desde los polvos y el perfume hasta el zapato de baile desde la sortija a la pitillera desde la hebilla del cinturón hasta el bolso de mano este bolso no era bolso el portamonedas no era portamonedas las flores no eran flores el abanico no era abanico todo era materia plástica del amor de la magia de la seducción era mensajero intermediario arma y grito de combate muchas veces pensé a quien quería María realmente más que a ninguno creo que quería al joven Pablo del saxofón con sus negros ojos perdidos y las manos alargadas pálidas nobles y melancólicas yo hubiera tenido a este Pablo por un poco sopolífero caprichoso y pasivo en el amor pero María me aseguró que en efecto solo o muy lentamente se conseguía ponerlo al rojo pero que entonces era más pujante más fuerte y varonil y más retador que cualquier haz de boxeo o maestro de equitación y de esta manera aprendí y supe secretos de muchos individuos del músico del jazz del actor de más de cuatro mujeres de muchachas y de hombres de nuestro medio ambiente supe toda suerte de secretos vi bajo la superficie relaciones y enemistades fui haciéndome poco a poco confidente e iniciado yo que en esta clase de mundo había sido un cuerpo extraño completamente sin conexión también aprendí muchas cosas referentes a Armanda pero ahora me reunía con frecuencia preferentemente con el señor Pablo a quien María quería mucho a menudo empleaba ella también sus remedios clandestinos y a mí mismo me proporcionaba alguna vez estos goces y siempre se me mostraba Pablo especialmente servicial una vez me lo dijo sin circunloquios usted es tan desgraciado eso no está bien no hay que ser así me da mucha pena fúmese usted una pequeña pipa de opio mi juicio sobre este hombre alegre inteligente aniñado y a la vez insondable cambiaba continuamente nos hicimos amigos con alguna frecuencia aceptaba yo alguno de sus remedios un tanto divertido asistí a él a mi enamoramiento de María una vez organizó una fiesta en su cuarto la guardilla de un hotel de las afueras no había allí más que una silla María y yo tuvimos que sentarnos en la cama nos dio a beber un licor misterioso maravilloso mezclado de tres botellitas y luego cuando me hube puesto de muy buen humor nos propuso con las pupilas brillantes celebrar una orgía erótica los tres juntos yo rehusé con brusquedad a mí no me era posible una cosa así más a pesar de todo miré un momento a María para ver qué actitud adoptaba y aunque asintió a mi negativa vi sin embargo el fulgor de sus ojos y me di cuenta de su pena por mi renuncia Pablo sufrió una decepción con mi negativa pero no se molestó es lástima dijo Harry tiene muchos escrúpulos morales no se puede con él hubiera sido sin embargo tan hermoso tan hermosísimo pero tengo pero tengo un sustitutivo tomamos cada uno una chupada de opio y sentados inmóviles con los ojos abiertos vivimos los tres la escena por él sugerida María en ese tiempo temblando de delicia cuando al cabo de un rato me sentí un poco mareado me colocó Pablo en la cama me dio unas gotas de una medicina y al cerrar yo por algunos minutos los ojos sentí sobre cada uno de los párpados como el aliento de un beso fugitivo lo admití como si creyera que me lo había dado María pero sabía perfectamente que era de él y una tarde me sorprendió aún más apareció en mi casa me contó que necesitaba 20 francos y me rogaba que le diera este dinero me ofrecía en cambio que aquella noche dispusiera de María en su lugar Pablo dije asustado usted no sabe lo que está diciendo ceder su querida a otro por dinero eso es entre nosotros lo más indigno que cabe no he oído su proposición Pablo me miró compasivo no quiere usted señor Harry bien usted no hace más que proporcionarse dificultades a sí mismo entonces no duerma usted esta noche con María si así lo prefiere y deme usted el dinero ya se lo devolveré sin falta me es absolutamente preciso ¿para qué lo quiere? para Agostino ¿sabe usted? es el pequeño del segundo violín lleva ocho días enfermo y nadie se ocupa de él no tiene ni un céntimo y mi dinero se ha acabado también ya por curiosidad y un poco también por autocastigo fui con él a casa de Agostino le llevó a la buhardilla leche y unas medicinas una bien miserable buhardilla le arregló la cama le aireó la habitación y le puso en la cabeza calenturienta una artística compresa todo rápida y delicadamente y bien hecho como una buena hermana de la caridad aquella misma noche lo vi tocar la música en el city bar hasta la madrugada con Armanda hablaba yo a menudo larga y objetivamente acerca de María de sus manos de sus hombros de sus caderas de su manera de reír de besar de bailar ¿te ha enseñado ya esto? me preguntó Armanda una vez y me describió un juego especial de la lengua al dar un beso yo le pedí que me lo enseñara a ella misma pero ella rehusó con seriedad eso viene después dijo aún no soy tu querida le pregunté de qué conocía las artes del beso en María y algunas otras secretas particularidades de su cuerpo solo conocidas del hombre amante ¡oh! exclamó somos amigas ¿crees acaso que nosotras tenemos secretos entre las dos? he dormido y he jugado bastante veces con ella tienes suerte has atrapado una hermosa muchacha que sabe más que otras creo sin embargo Armanda que aún tendréis algunos secretos entre vosotras o le has dicho también acerca de mí lo que sabes no esas son otras cosas que no entendería ella María es maravillosa puedes estar satisfecho pero entre tú y yo hay cosas de las cuales ella no tiene ni noción le he dicho muchas cosas acerca de ti naturalmente mucho más de lo que a ti te hubiera gustado entonces me importaba seducirla para ti pero comprenderte amigo como yo te comprendo no te comprenderá María nunca ni ninguna otra por ella he adquirido también algunos conocimientos estoy estoy al corriente acerca de ti en lo que María sabe ya te conozco casi tan perfectamente como si hubiéramos dormido juntos con frecuencia cuando volví a reunirme con María me resultaba extraño y misterioso saber que ella había tenido a Armanda junto a su corazón lo mismo que a mí que había palpado besado gustado y probado sus miembros sus cabellos su piel exactamente igual que los míos ante mí surgían relaciones y nexos nuevos indirectos complicados nuevas modalidades de amor y de vida y pensé en las mil almas del tratado del lobo estepario